de compras de vacunas, vos querés que la provincia compre las vacunas y se ponga a disposición de la gente, ¿ante quién hiciste la solicitud? Sí, nosotros hicimos la solicitud mediante una nota que presentamos al despacho del Ministro de Desarrollo Humano el viernes pasado, cuando nos enteramos que finalmente la ANMAD, luego de hacer todas las pruebas necesarias, aprobó la vacuna contra el dengue, pero que solamente está disponible para el privado, o sea, mediante el pago de una suma que entiendo que es bastante elevada. 28.000 pesos más o menos sale la vacuna. Sí, pero son tres dosis, con lo que aproximadamente seguía a calcularle 60.000, 70.000, 80.000 pesos más o menos, completar la inmunidad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un pedido cuando nos enteramos también que el gobierno de Salta estaba gestionando la compra, la compra de una partida de 300.000 unidades para inmunizar las zonas de más impacto de la enfermedad, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, el gobierno de Salta tomó la decisión de comprar las vacunas para inmunizar en forma gratuita a la población. Bueno, como nosotros sabemos que en Formosa tenemos alta incidencia del dengue y es una situación que no decae, digamos, y que siempre va en crecimiento año tras año, tenemos nuevas cifras que en vez de bajar suben, entendemos que sería una buena medida del gobierno que la vacuna esté disponible en forma gratuita, al menos para la población de riesgo de riesgo y los niños, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo fue esta presentación? O sea, ¿ante quién? Ya lo contaste, pero ¿cómo fue? ¿Te dijeron algo o fue a un cajón el papel? No, no, no. Lo recibieron en mesa de entrada. El ministro en ese momento no se encontraba. Ajá. Y la persona que me lo recibió, la verdad que debo reconocer que fue muy amable. Qué bueno. Y me dijo que la iba a dejar en el despacho del ministro, que seguramente la iba a ver el lunes. Sí. Todavía no obtuvimos respuesta. De todas maneras, ayer también vi que el defensor del pueblo hizo un pedido al Ministerio de Salud de la Nación para que le incluyan el calendario de vacunación y también pueda estar en forma social. Lo bueno sería poder, digamos, trabajar todos en conjunto para garantizar este derecho que entiendo que los ciudadanos argentinos deben tener a disponibilidad, ¿no? Claro. La diferencia es que el pedido de la Defensoría es más dependiendo de qué nación lo mande y ustedes piden más una iniciativa local como fue la de Salta, que además informó exactamente... Que la provincia compre. Claro. Que la provincia compre y además Salta informó cómo la compró. Sí. Sí, sí, sí. Y ahí volvemos a tener, digamos, y podemos hacer como una relación con el tema que ustedes estaban hablando hace un ratito, el tema de la transparencia en el uso de los fondos y esta cuestión de a qué se destina el presupuesto de la provincia, ¿no? Bien. Bueno, gracias, Ana, por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Vamos a venir a ver cómo sigue la gestión. ¿Ya tienen fecha ustedes de jura como diputados? Todavía no tengo ninguna fecha. Estamos presentando toda la documentación. Supongo que será el 10 o el 11 de diciembre, de acuerdo al articulado en el calendario, que sabemos todos, ¿no? Bien. Por ahora no tengo la fecha. Bien. Gracias, Ana. Muchas gracias. Ana Costa, Atenbrak. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.